y pum como estan gente linda saluditos a teatro hermosa preciosa familia vamos con todo estamos en un nuevo kine video sin censura de mali, va a quedar la cagada te lo digo sinceramente sinceramente si sacamos la musica vamos con todo ultramegas kine el fabuloso like a fútbol de mali que le reggae suscríbete claro que si no seas cobarde el abdome mas sexy de este pais el guatote la fruta sin censura vamos la calugaii si no la calue espectadores Para ver la música, para ver la música Lo mismo, lo mismo pero con la cara de la cubana Como poniendo el labio huevos ¿Se acuerdan de ese video no? A ver vamos, vamos oh huevos, ella cubana Es que no tiene quejar bien la risa, ¿verdad? ¡Qué bueno! ¡Bravo! ¡Vamos con todo, chicos! ¡Buena, güey! ¡Buena introducción, hermano X! No voy a poner más palera, güey. Ya, esta era una pareja. Acuerdo de vida en pareja. Sí. Es así. Estaba uno que se llamaba JP. Y otro que se llamaba Iván. Iván. Iván y JP. Y estaban bien amorosos los dos y un día después de... En la mañana amanecen temprano así y uno en el pecho del otro. Y hace así. ¡Y que tenis pelito en el pecho! ¡Ay, que tenis pelito en el pecho! ¡Uy, que di pelú! ¡Oh! ¡Uy! ¿Sabes qué? Yo también tengo ganas de tener... ¿Cómo lo haces para tener el pelo en el pecho? Yo también quiero tener el pelo en el pecho. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste así? ¿Cómo lo hiciste? Porque yo también quiero tener el pelo en el pecho. En el pecho yo quiero tener el pelo así en el pecho. No, no, yo soy así como pelado y no tengo el pelo en el pecho. ¿Por qué no tengo el pelo en el pecho? ¿Cómo lo hiciste? Pero mi amor, mi amor, tranquilo, pero mi amor. Yo no soy más machote. Tranquilo. Tranquilo. Yo no soy así. ¿Cómo vas a tener el pelo en el pecho tú? Y empiezas a hacer una especie. Dice, ay, pero ¿quién tiene que no tenga el pelo en el pecho? Me estás diciendo, tú no tienes el pelo en el pecho. No tenés, ya no tenés cagate. ¿Cómo estás yo? Estoy como mi fletito peladito. Ya, ya no importa. Se van a trabajar y el otro agarra su cartera y se va al médico. ¿Sabes qué doctor? Yo quiero tener el pelo en el pecho. No tengo el pelo en el pecho. ¿Por qué no tengo el pelo en el pecho? Yo quiero tener el pelo en el pecho. 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 Ya, mira, lo que usted tiene que hacer es echarse este tipo de vaselina acá en el pecho todos los días. Todos los días te echan ahí vaselina en el pecho y vas a ver cómo en el tiempo va a ir saliendo el pelo en el pecho. ¿Ah? Ya, ya, ya. Se va a pedir contenta con la cartera. ¿Qué me ha pasado ahí? ¿Qué me ha pasado? ¡No! ¡Jean Philippe! ¡Jean Philippe! ¡Jean Philippe! Ahí está el JP, jean Philippe. ¡Jean Philippe! 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 aquí en el pecho, me salí mucho, veía aquí en el pecho, mucho pelo en el pecho, mi amor, pero no es así, sí, sí, es así, mira, si fuera así, hace rato que te hubiera salido pelo en el cu... ¡No! Concha su mamá, hija Por favor, por favor Si fuera por eso hace rato, te hubiese salido pelo en el ojete, weón Concha su mamá, hija Concha su mamá, hija Concha su mamá, hija Buenísimo, chicos, ultra media genial, fabuloso Claro que sí, el guatón de las frutas Espero que lo hayas pasado genial, bastante bien Suscríbete y comparte este Kinevideos, claro que sí, en Youtube, eh, pero O sea, en Facebook Lo están compartiendo, muchísimas gracias a Adina, 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 weón, así Pero sin H, Adina, un abrazo Tremendo, de verdad, de tu corazón, besitos Enormes a aquellos que comparten estos Kinevideos Chuvay, gente linda!